¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que en la primera instancia es muy importante la publicación de su documental. Porque también es cierto que nosotros vemos que las noticias que hay en la televisión que hay en los procesos de diversidad, es diferente de utilizar la profundidad, la secuencia de lo que el documental nos brinda. Entonces, para la sociedad habíamos dicho que era muy importante lo que es la difusión, la publicidad, no solamente de la ley, sino de los hechos. Tenemos otros hechos innovativos, hay hechos puntuales, hay casos que son conocidos por la prensa, sin embargo, hay otros casos que no son muy conocidos. Y esos casos son los que ustedes, mediante los documentales, mediante los reportes que se hacen, son los que vayan a difundir. Entonces, sí es importante documentar, sí es importante la labor de difusión y la prensa es un rol muy importante que contribuye a luchar sobre este trajero social. Y sobre todo el mensaje, ¿no? Porque ese documental no es el tema de la marcha, ni una vez. Bueno, es la marcha, pero la marcha tiene un origen también. La marcha tiene un origen que es este número tan grande que iba en aumento, que hizo al final de que sirva esta marcha. Y de esta marcha, que es una marcha histórica, ustedes saben que es una de las marchas más culturales en la historia del Perú. Entonces, de esta marcha ya vienen otros caminos, ya esta marcha nos dio pase a un cambio legislativo, a esta identidad y a este reconocimiento social. Donde la sociedad del Perú dice, no, este problema existe, vamos a luchar contra este problema. Entonces, todo esto se va a resumir. ¿Es bueno que se viene a la ciudad? Así es, estamos trabajando intensamente en esta serie que creemos es muy importante, en lo que se van a analizar, como les digo, no solamente son casos emblemáticos que nosotros vemos en Lima, sino que queremos llegar a esos pueblos, a esos poblados, a esos casos quizás, en donde la labor de una difusión no llega, o donde la labor de la ley, en la ciudad, es muy largo, en esos poblados están perdidos. Eso no quiere decir que este caso no sea importante, todos los casos son importantes. Entonces, esos casos que están alejados son los que queremos traer para discutir, analizarlos, y también decir, mire, ¿qué pasa? En este poblado también existe ese problema, y que este poblado también alejado de la capital sepa que la mano de la justicia, y la población y la sociedad está alerta, los escucha, los atiende y se interesa en sus casos. Doctora, ¿y cómo podemos, cómo pueden ustedes entregar a esta parte de la población que vive, por ejemplo, en las heredinas, donde no tienen acceso fácilmente en los medios de comunicación? ¿Cómo una persona que vive en esos lugares donde tiene que agarrarse muchas veces de las raíces de un árbol para llegar a su habitación, cómo pueden ellos enterarse, cómo pueden acudir para la investigación? Así que tienen un rol muy importante. Ustedes, el medio escrito, el medio editorial, el medio televisivo, todo lo que es un medio de discusión, no solamente nosotros vemos lo que es entretenimiento, la cultura, la labor que la crea también en el rol de esta batalla social. Ustedes tienen un rol muy importante donde no llega, por ejemplo, un canal, viene un medio escrito, llega un medio radial, llega la voz que se escuchó de un medio radial, entonces usted debe ser un rol muy importante. La justicia también tiene un rol importante, los operadores sociales, el interrador. Esto es un trabajo concatenado. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, cada uno de los miembros de la sociedad tiene un rol muy importante. En tanto entendamos que es un problema social, en donde no podemos estar callados y decir, ya la justicia es su labor. No, cada uno de nosotros, desde donde estemos, tenemos que hacer trabajo. A ver, es sólido comentar que ustedes han presentado esta propuesta para que se pueda implementar la plan de, no sé, el Ministerio de Educación para que pueda llegar a esas zonas, a esas zonas que no tienen mayor acceso, digamos, a los medios. Sería muy bueno, sería muy bueno, lo tomamos como iniciativa, pero estamos ahora, como te digo, en estos programas. Quisiéramos que llegue así, porque entendemos, yo lo acabas de decir, que a nivel de educación hay mucho que hacer. La familia está muy ligada al plan de educación. Entonces, a los jóvenes, a los niños, así como se trabaja la batalla contra el mundo, también contra la violencia familiar. Y esto también se hace en el colegio. Entonces, yo creo que sí se puede decir que el colegio, la universidad, es mucho por eso. Y todos estamos comprometidos en ese país. Por ejemplo, doctora, nosotros a través del periodismo estamos en su parte.